¡Oh, oh! Estoy seguro que el mundo se va a acabar Dice la gente que esa es la realidad El mundo se acaba a guardar, el mundo se acaba El mundo se acaba a guardar Y el actor no tiene que matar Esto es así, cantineros, por cierto ¡Totos, tontos, tontos! ¡A todo el bujamelo! ¡Totos, tontos! ¡Ay, papá! Y se enloquece Ay, ay, de patrón, de patrón El alma de mi mayor Si tú eres la culpa Si tú eres la culpa Porque mora como mujeres Mora como mujeres Si mujeres puto quiero Dice que dejaste Toda la que más quería Y ya dejaba compa Con aquella tontería Capérale, Vitor Piano Vamos a jugar Roma Cuando yo saco mi temprano para la cantina Tomar una botella por ella Cuando yo saco mi temprano para la cantina Tomar una botella por ella Cuando yo saco mi temprano para la cantina Tomar una botella por ella Vaya triqui, triqui, mandate, chico, pata El alma me invalló Los mates, los mates, gorrita Mi compadre más con la cerrita Walter y Jason, los hermanos que hacían Cantinero de punzago Dime dos, tres, tres Para pasar el guayabo Que dejó esa mujer Que venga bien, mi compadre, guayla En tu cuento suena Yo tu papá, yo tu papá Yo tu papá, yo tu papá ¡Ven, ven, 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 ven ¡Fuyo, fuio, fuio! ¡Chas, chas, 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 chas Chaves, 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 chaves de una chapetera de salón que yo de una chapetera de salón que yo de una chapetera de salón que yo de una chapetera de salón de una chapetera de salón que yo de una chapetera duran ¡Suscríbete al canal!